Es el primero que vamos a realizar este año y se van a realizar 8 de aquí a diciembre. Se van a hacer casi un saludo y bueno, me gustaría compartirles que el team se va a llevar a cabo el parque del año. El horario que vamos a hacer la atención es de 9 de la mañana a 8 de la noche. Se está considerando como una participación aproximada de 72 empresarios. Y bueno, ¿qué sectores van a participar con nosotros? Artesanías, emprendedores, cooperativas, objetivos. Sobre todo estamos enfocados a artesanías y gente que vendrá productos gastronómicos que representen a la municipio y al estado de Puebla. El gestión con la año es un programa que yo le alcalde y yo le realizamos justo para que me sea el sector social de la economía. Y quiero beneficiarnos con este programa, beneficiarnos con un grupo de venta permitido por el ayuntamiento, que es completamente gratuito a participar y lo que queremos hacer con esta obra de prensa es invitarles a que se acerque a participar con nosotros, a todos los emprendedores, a las emprendedoras, a los empresarios, a las artesanías, a la gente que vende, no sé, me lo helada, a los dos aportes, como lo hace Lopita, que estamos participando, nos indicará un poco más de cuáles han sido sus experiencias en la participación con los destines. Tenemos también la participación de destines modados, empresariales...